ha sido más demandante la solicitud para viajar con sus mascotas al exterior es muy notable como va en aumento esta situación todas las mascotas o sea las personas que deseen viajar al exterior con sus mascotas domésticas tienen que tramitar el certificado de veterinario internacional eso se hace en la oficina lo pueden hacer en la oficina de cada localidad la que le quede más cercana o en su defecto lo pueden hacer con una modalidad nueva que comenzó hace un tiempito que es a través de virtual una plataforma digital que es práctica que es una plataforma que está bien organizada que cualquier persona a través de una compu con internet ingresa al portal de Senasa y hay una al inicio de servicio destacado que dice la página está bien claro un título que dice viajar con tu mascota ahí ingresa la persona que quiera hacer esa distancia y está muy práctico y muy sencillo hasta hay un video de youtube explicativo donde te indica todos los pasos que tenés que realizar eso es más que nada ese aplicativo que lo puede hacer en forma virtual para el mercosur que mayormente acá en Entre Ríos la mayor solicitud de certificado son para para el mercosur también se hacen muchos otros certificados para otros países de la Unión Europea Centroamérica prácticamente para todo el mundo hacemos desde acá desde Entre Ríos bien la única salvedad que tienen que tener las personas que van por vía aérea que antes de subir al avión antes de hacer el check-in tienen que pasar por la oficina de Senasa en el caso acá argentina por ejemplo en Aeroparque o en Ezeiza tienen que hacer este permiso de embarque nada más pero es un trámite sencillo está bien el trámite este original que hacen en la oficina sí ese sí necesita un par de certificaciones para obtener el certificado internacional bien doctor y cuáles son los requisitos de que hay que presentar para poder viajar con las mascotas claro los requisitos para viajar al exterior son requisitos que pide país de destino pueden entrar las personas a través del aplicativo que nombré anteriormente uno tipea suponemos supongamos Italia y en el aplicativo te sale las certificaciones que pide el país de destino lo puedo hacer o consultar a la oficina local ¿no? y esos requisitos sanitarios que pide el país de destino lo que se hace es que un veterinario privado que te atiende tu mascota te hace la certificación por ejemplo de la rabia que es una de las enfermedades que prácticamente lo piden todos los países la certificación de rabia ¿no? que eso va a su veterinario privado su veterinario privado si no tiene la vacuna coloca la vacuna y emite un certificado que eso lo presentan en la oficina se carga el sistema ¿no? y queda acreditado para emitir el certificado ¿no? 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 ¿no?